Juntos Estará Nuestro rincón de luz siempre estará. ¡Basta! 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 Por favor, dígame el nombre de la mujer que le pagó por secuestrar a ese bebé. ¡No sé cómo se llama! ¡Yo la vi una sola vez! ¡No la vi nunca más! Bueno, pero aunque sea de los algún dato, ¿cómo era? ¿Dónde podemos encontrarla? Yo lo único que puedo decirles es que ese bebé no murió. ¿Y? ¿Te gusta, Agus? Eh, sí, sí. ¿Viste qué bonitas? Las florcitas las puse yo. ¿Qué? ¡María y yo las pegamos! Bueno, pero yo las compré y también compré esto y la brillantina. Así que... Bueno, bueno. Dale, contanos cosas de la general. ¡Ay, estuviste con los animales y todo eso! ¡Ay, estuvo lindo! ¡Estuvo precioso! ¡Paren, paren, chicas! ¡Ay, dale, contanos! ¡Contanos! ¡Contanos! ¡Paren, paren, son las botorras! Si eran todas juntas, no les puedo contestar. ¡Hola! Lo que me faltó. ¿Por qué unieron acá? ¡Ay, nene! ¡Qué desagradecido! Encima que te venimos a saludar, ¿nos recibís así? Mi papá dice que maleducados hay por todas partes. ¿Qué es eso? Es un cartel de bienvenida que me hicieron las chicas. ¡Ay, a verlo! ¿Qué copa...? ¡Chist, chist! Se mira y no se toque. ¡Ay, nene! ¿Viste, Moquito? ¿Cómo lo cambió el viaje a Agus? Ahora le gustan las cosas para nenitas. ¡Estrecita, brisita, bonita! ¡Se abran, chami, mojita, la saco yo, papá! ¡Me salvamos, moca, por qué no se merece! ¡Sí, mocoso, chico! Bueno, bueno, Agus, el viaje fue muy lindo, pero hacer la tarea. No, no, chicos, del colegio ni me hablen. Me tengo que recuperar del viaje y eso va a llegar por lo menos una semana. No, Agus, un segundo. Ya, ya pasó. Hacer la tarea al estar. ¡Vamos, vamos! Al estar no, tenemos que hacer la tarea de nosotros en el estar. Sí, y tenemos un montón de tareas porque nos retrasamos haciéndote el cartelito a vos. ¡Toma, cabrita, cabrita, cabrita! Pero me hubieran hecho la tarea antes de este cartelito. Vamos, chicos. ¡Tá normal el cartelito! Agustín, siempre el mismo desagradecido. ¿Cómo que le robaron al bebé? Sí, mi bebé nació y se lo llevaron del hospital. Pobre Rafael. Ay, mi amor, no nos vas a traer unos jugos. Ay, no. Dale. Ay, ojalá que Luz pueda hacer algo. ¿Y vos? ¿Qué pasó con lo tuyo? ¿Pudiste hablar con el hijo? Sí, pero ahora estoy más confundida que antes. ¿Por qué? Bueno, porque quedamos en encontrarnos mañana, a la salida del colegio. Y yo le tengo que contestar si quiero ser su novia o no. ¿Qué le vas a contestar? Bueno, yo lo estuve pensando un montón y... Bueno, comprobar. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Vos te tenés que dar otra oportunidad. Ay, no lo puedo creer. Que estés de novia con tu amor imposible. Ay, no. No, no doy más. Y todavía me faltan un montón de cosas. Hola. Hola, Toquito. ¿Qué haces acá? No te enojes, pero no podemos jugar ahora. Si estoy muy cansada, tengo que hacer muchas tareas, ¿sí? Ya sé. Vine a ayudarte. ¿Por dónde empiezo? Ayudarme a mí con la tarea y con matemática. No, Toquito. Vos no entendés esto. Sos un duende, no un nene. Anda a dormir, ¿sí? Daniel, por favor. Pero María, yo te vine a ayudar. ¿A mí con la tarea? La tarea es la peor desgracia que le puede pasar a una persona. Ay, tenés suerte de ser un duende. Una suerte bárbara. Ahora sé que Toquito es el elegido del pergamino sagrado. ¿Cómo lo averiguaste? Por primera vez, un hechizo mío falló en contra de él. ¡No! ¡Silencio! Entonces, ¿Toquito va a ser el nuevo amor? ¡Nunca! Tengo un plan para liberarme de él para siempre. Todos los duendes desean algo que anhelan más que nada. Y vos sos mi elegido. Y vas a ir a la tierra de los humanos a averiguar cuál es el deseo de él. ¿Para qué? Eso te lo voy a decir después. Ahora sé lo que te digo. ¡Rebranepal! ¿Qué? Sí, lo que escuchaste. Camila se va a poner de novia con este pibe. Se van a encontrar en la salida del colegio. ¡Es idiota, ventajero! ¡Lo voy a matar! No, no, pará, Felipe. ¿Algún día Camila se va a poner de novia con alguien o no? Sí, pero no con ese idiota que no sabe ni leer y le bersea que es escritor. ¿Vos estás seguro que no es el famoso amor imposible? ¡Sí! ¡Él mismo me lo dijo! Se está burlando de Camila. Bueno, por más que se lo diga así, ya no te va a creer. Aunque Camila y yo ya no tengamos nada que ver, no voy a permitir que se le rían en la cara. Tengo que hacer que no se encuentren, como sea. Bueno, y averiguamos que el hijo de Rafael está vivo. Lo que pasa es que a él le dijeron que está muerto para tapar la situación, por eso. Eso es lo que el señor sospechado siempre. Pero nunca llegó al fondo de la cuestión, eso es lo que pasó. Bueno, lo primero es encontrarlo a él porque realmente se lo tragó la tierra, no sé. Bueno, ya va a aparecer. A lo mejor salió a dar una vuelta en moto. No, no, Pablo. Él nunca se va tanto tiempo y menos sin avisarme a mí. Además no tenemos dónde llamarlo, eso es lo peor. Pero sí, sí que tenemos dónde llamarlo. Él tiene su celular encima. Pero qué tonto que soy, ¿cómo no me di cuenta antes? Ay, es un esfuerzo más, mi amor. Ya casi llegamos. Yo lo veo muy mal, ¿aguantar el viaje? Pero usted no pide. Y ocúpese de lo suyo que para algo le pago. Por favor, Rafael, no ve que se puede lastimar. Uy, ¿qué le pasó al señor? ¿Se descompuso? ¿Pero está que le importa a quién lo llame? Bueno, no, pero le voy a dar una mano. Bien, bien. Fuera de aquí. Pero lo voy a... Bájase. Fuera, le dije. Bueno, está bien. Estrón, bueno, apúrese. Haga las cosas bien, no ve que estamos llamando la atención. Bueno, hago lo que puedo. Cállese y abajo. No contesta, qué raro. Bueno, si va en la moto, a lo mejor no escucha, ¿no? Sí, tenés razón. Escúchame, recuerda, si sabés algo me avisás, estoy en la cocina. Sí, claro. Algo está pasando. Para mí el señor está en problemas. Y muy graves. Cami. Luz. ¿Y Luz? Luisana está en el bar con Bautista. Ay, ¿cómo te fue en el cole? Bien. ¿Y vos? ¿Hablaste con Sandra y le dijiste lo del bebé? No, con Enzo decidimos confirmarlo antes de contárselo. Igualmente, si queremos hablar con él, no podemos porque eso no aparece. ¿Qué? ¿Pero dónde se habrá ido? Bueno, no sé, no sé, pero igualmente ustedes no se preocupen. Sí, con Enzo vamos a procurar de que todo salga bien. Pero qué raro, ¿no? Porque nunca salió y de repente nadie sabe dónde está. Y bueno, no sé. ¿Por qué no dejas las cosas arriba y bajás a comer? Sí. Bueno, dale, te espero. Chao. No, ningún comer. Me tengo que poner bien linda porque mi futuro novio me espera en el bar de la plaza. ¿Escuchaste, Feli? Sí. Sube esto, ahora vengo. ¿Para? ¿Lo vas a encarar? Sí, le tengo que ganar a Camila de mano. ¿Y cómo vas a hacer? Tengo una idea. Si preguntan por mí, di que fui a lo de un compañero o algo. Mi amor, ¿cómo te fue en el cole? Como siempre, me sacó un 10 en matemática, nueva lengua, bien. Sos brillante, hiji, sos brillante. Oh, mami. Sí, oh, mami. Escúchame, ay, te hago una torta de chocolate que es tu favorita para... Bueno, dale, y ponele duranitos, ¿eh? Qué buena idea, te quiero ir. Pobre vieja, no es tan fácil engañarla. Buenas tardes, Runos. Quiero hablar con su madre. No, ella no quiere hablar con vos, así que andate. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Perdón que vine así. Ah, no, pero por favor. Estoy muy preocupado, muy preocupado. Mire, yo vine a verla porque un amigo mío desapareció. Es un muchacho que viene a la casa, que anda detrás de negro y moto y casco. No, ¿sabes qué? ¡Gonzalo, Gonzalo! Hiji, por favor, mi amor, ¿por qué no vas a la cocina, no sé, a ver si llueve o algo? No, nunca. Dígame, dígame. Sí, bueno, yo simplemente le quería decir esto, que esté atenta, que mire si sabe algo que me avise, porque yo lo llamo al celular y no me contesta, yo no... Bueno, yo tranquilícese, si hay algo que yo pueda hacer, si lo veo, le aviso, no sé. Bueno, era eso nada más, ¿eh? Buenas tardes. Ay, no, 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 Enzo, espere, hay algo que sí puedo hacer. Le puedo avisar a Madeus por deus. Perdón, ¿para qué? Bueno, Madeus es un hombre que va, que viene por todos lados, es un ladero prácticamente, así que él... Yo de ese señor no quiero nada, no quiero ninguna... ¿me entiende? De ese tipo no quiero... Perdóneme, simplemente por favor avísenme si usted ve algo, si sabe algo, ¿sí? Despreocupase, cualquier noticia será informado a la brevedad, posible. ¿Qué es posible? Seguro que me dice que sí. ¿Cami? ¿Cami sos vos? No, soy yo, idiota. ¿Qué haces acá, nene? No vine a pelear. Vine a que hagamos un trato. ¿Y eso qué es? Es mi agenda de teléfonos. Si quieres te la regalo. ¿Y para qué quiero esa porquería? No me interesa. Ah, mira que acá tengo el teléfono de varias chicas. Y está una mejor que otra. Con un buen verso te puedo levantar a la que quieras. Total, cualquiera te viene bien, ¿no? ¿Y yo qué tendría que hacer acá? Dejarle en paz a Camila. ¿Aceptas? ¿Sí o no? ¡Alejandra! ¿Dónde estás? Necesito verte. Aquí estoy, amor. Esperándote. Rafael. Vine a buscarte. Yo soy tu amor. Tu verdadero amor. Alejandra. Mi amor. No. Funciona nada más. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Qué hago? Que por Dios. Tengo que volver a casa. No, pero ¿qué pasa que no va ahorita? Ay, qué raro que el hijo todavía no vino. Alejo. Ah, perdón. Una preguntita. ¿No vio un chico flaquito, bien flaquito, alto, un poco más grande que yo, ojos claros? ¿Lo vio? Sírvase para usted. Ah, gracias. Qué señor. Camila, de verdad me parecés una chica copada, pero no me quiero enganchar con nadie. Perdóname, pero no nos vamos a ver más. Alejo. ¿Alejo se borró? Soy una idiota. ¿Cómo pude creer en él? Si son todos iguales. Bueno, se la creyó. Ahora, dame la agenda. Es toda tuya. Y acuérdate, eh. Ni te la acerques a Camila. Pero por supuesto, hicimos un pacto. Aunque yo nunca fui bueno para hacer pacto, Felipe. No, no, no. ¿Dónde estoy? Veo que se despertó. Mejor se queda tranquilito. La señora fue hasta el centro a hacer unas compras y enseguida vuelve. ¿Qué señora? Correte, yo te voy a salir. Un paso más y lo quemo. La señora me avisó que podía levantarse un poco agresivo. ¿Qué es este lugar? ¿Vos quién sos? Digamos que el hombre de confianza de la señora. Ahora me toma estas pastillas que te van a tranquilizar. No, no pienso tomar ninguna porquería. Qué lástima que sea tan poco razonable. Tomá las pastillas y disparo. ¿Está bien? ¿Cómo nos entendemos? Muy bien. Así, así. Así. ¿Ves? No se preocupe, señor. Esas pastillas que tomó lo van a hacer sentir muy, muy bien. Ahora acuéstese. Va a dormir como un angelito. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Bueno, me tengo que ir a casa a ordenar unos papeles de la estrella. Y además hoy viene Ramírez con la medicación. Bueno, te acompaño. Vamos. ¡Fabla, ¿dónde vas? A casa. Cuidado, cuidado. Ay, yo te acompaño, acá estoy muy aburrida. Pero te vas a aburrir en casa, yo tengo que ordenar unos papeles, Tali. Ay, buenísimo, a mí me encanta ordenar. Aparte, me sale rey en ese trabajo. ¿Luz o no? Bueno, acá una secretaria ejecutiva no me viene nada mal, ¿sabés? Bueno, vos tratá de calmarte, ¿sí? Chao, mamá. Cualquier cosa, llamame. Chao. Vete tranquilo, chao. Toc, ¿por qué te vestiste así? ¿De dónde sacaste este guardapolvo? Me lo puse yo. Mañana voy a ir al cole con ustedes. Miren, ¿no parezco un chico de verdad? No, no podés hacer eso. ¿Por qué no? Porque, porque aunque te quieras vestir de humano, no lo sos. María tiene razón, Toc. Vos sos un duende. Y hay cosas que nunca vas a poder hacer como nosotros, Toquito. Tus orejas no las podés esconder, Toc. Ni dejar que los grandes te vean. Ni siquiera tenés un nombre de chico. ¿Ahora nos entendés? Sí, claro que entiendo. No soy tonto. Ya me di cuenta que soy distinto a ustedes. Tiling, tiling. Tocito se puso a repar, chicos. ¿Por qué te borraste al hijo? Tocito. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Cómo nada? Si estás llorando. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué? 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 Hago lo imposible para olvidarme de Felipe. Pero siempre encontro al chico equivocado. ¿Querés contarme? Bueno, conocí a... al chico que me escribía la novela. Se llama El hijo. ¿Y no te gustó? Sí. Y nos íbamos a empezar a conocer. Yo pensé que él... como escribía cosas tan lindas iba a ser recopado y... él me dejó plantada. ¿Sabés qué? Y a pesar de que somos muy... muy distintas... nos pasan cosas parecidas. Yo sé lo que sufrí por amor. Que por Pablo lo decís y vos estás re bien. No. No, no hablemos de mí. Lo importante es que vayas... y encareces a ese chico. ¿Sí? Y que él te diga de frente lo que siente por vos. Yo pienso de esta manera. Vos haces lo que quieras, ¿sí? Pero no dejes de pensarlo. ¿A dónde vas? Paula. ¿Vos? Sí, yo... Yo te traje hasta aquí. Ahora me vas a explicar que es toda esta locura. Ay, pero Rafael... Quédate tranquilo, porque... yo te quería dar las sorpresas. Mi amor... Si sabes perfectamente... que nunca te vas a poder librar de mí. Ay, mira. Te voy a contar una cosa. Esta misma tarde... nos vamos a casar. No. No. Sí. Y vamos a ser felices para siempre. Ay, Rafael... yo sé que vos me querés. Juanita tiene razón. Yo nunca voy a poder ser como ellos. yo no me señora. Como mí, me da. Sí, bueno, ¿qué se le va a hacer a este nuevo mundo? Hola hermanito, ¿qué haces acá? Te vine a visitar, bueno, ahora voy a buscar una carpeta para archivar las facturas, ¿ok? Vos sostened la pila, Tali, y tenés cuidado de que no se te mezclen, no se van a mezclar, soy Tali, no Federico, bueno, si son los chicos los voy a echar, ay, 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 se creyó, ¿quién es Tali? ¿Qué? ¿Qué hiciste? Bueno, yo no fui, no los tiré yo, se cayeron solos, por la puerta no te preocupes, yo a ver... Hola Hola, ¿qué haces una nena tan linda acá? ¿Qué tal? Sí, soy la secretaria de Pablo, ¿y usted quién es? Ah, yo soy su médico Cúrelo rápido señor, por favor, así me puede llevar al shopping Bueno, voy a preparar unos tecitos Eh, qué cara, ¿te pasa algo? Sí, no tengo buenas noticias para vos, Pablo Y todavía no entregaron los medicamentos de Estados Unidos Bueno, no puede ser Sí, si suspendemos la medicación es como si no te hubieras hecho nada, hay que empezar todo el tratamiento de nuevo Bueno, hay que llamarlos para que los manden, ¿no? Sí, ya lo hice, pero no están entregando para el exterior Ahora sí que estoy listo, ¿no? Espera, todavía se puede hacer hoy Decime de una vez qué viniste a hacer o... ¡Pará, Toc! No te vine a hacer nada malo Al contrario, te vine a preguntar una cosa re linda ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Y por qué querés saber eso? Y para amigarnos, hermanito Nadie puede cumplir mi mayor deseo ¿Por qué no? ¡Dale, contame! ¿Y por qué te lo tengo que contar a vos? Si vos nunca me quisiste Y no te vengas a hacer el bonito No te creo nada Y te vas ya mismo y me dejas de molestar ¡Chao! ¡Tolón, tolón! ¡Te dije que me dejes de molestar! Porque cuando me hacen enojar ¡Me re enojo! ¡Tilín, tilín! Es verdad Esto que está cada vez más fuerte Si no le digo a Paul su mayor deseo Me mata Tengo que descubrirlo ¿Ves? Esta es la clínica de Estados Unidos que te decía ¿Ahí también preparan los medicamentos? Sí, tiene laboratorio propio Acabas de tener todo lo que necesites Sí, pero... Igual ya no tengo plata para pagar eso Pero tenés un ángel de la guarda que te arregla todo ¿Quién? El misterioso señor Ferala Depositó bastante dinero a tu nombre Para cubrir todos los gastos de tu tratamiento Ferala Solamente tenés que decidirte y viajar ¿Eh, Pablito? Funcionar funciona Pero ¿por qué no llama el señor, eh? ¿Qué le contó? ¿Lo asusté? No, no, no Perdónenme si lo asusté en su... No, está bien, está bien No importa Escúchame ¿Se supo algo del señor de la moto, su amigo? No, la verdad que no Yo estoy muy preocupado No sé qué hacer Porque nosotros sí nos enteramos de algo Ah, perdón ¿Nosotros? ¿Quiénes? ¿Por qué? Qué tontino No, no Amadeus por Deus y yo Mejor dicho, Amadeus es el que tiene el dato Perdón ¿Usted le dijo a ese tipo lo que estaba pasando? Está bien, ¿qué averiguaron? Ah, mejor así Escúcheme Él está en mi casa ¿Por qué no se viene y le decimos lo que... Lo que él sabe? Lo único que falta Que yo le deba algo a ese paparrucho Además, seguramente la información que tiene no sirve para nada Pero se da cuenta que es un chiquilín Es un chiquilín Es un nene Es un nene Es un nene orgulloso Que no es capaz de deponer su orgullo para ayudar a un amigo Escúcheme Haga lo que quiera Orboa Y si quiere que lo ayudemos Venga Chao Sorpresa Te trajimos una torta de chocolate con nueces y con mucho caramelo de miel ¿Para mí? Sí, para vos ¿Y por qué? Porque te queremos mucho, Tok Y aunque no puedas ir al colegio como nosotros Ni jugar todos los días al fútbol en la canchita Ni comer en la cocina como nosotros Igual podemos compartir un montón de cosas Vos sos uno de nosotros, Toquito Y convencete ¿En serio? Sí, claro Sos nuestro amigo súper especial Y sobre todo cuando te salen esos trucos re buenos Sí, pero igual no soy un humano Pero tenés un corazón más grande que el de muchos humanos Además, ¿para qué querés ser humano? Si te caés, te golpeás Si comes mucho, te duele la panza Si te abandonan, sufrís Si estás triste, llorás Si estás triste, tenés un montón de amigos que nunca te van a dejar solo En cambio a mí, nadie me puede ayudar Por eso quiero ser como ustedes Ser un humano es mi mayor deseo Paul ya tiene lo que necesita Me alegro, me alegro muchísimo que haya venido mi querido Enzo Sí, claro que vine y quiero saber si la información de sus Sherlock Holmes es tan maravillosa Siéntese, siéntese por favor ¿Saben qué? Los voy a dejar solitos, tranquilitos, conversando Muy bien, gracias Hable Hable una vez por todas, diga lo que tiene para decir No, 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 dije tranquilo Enzo Dije tranquilo, ¿saben qué? Me voy a quedar Sí, por favor Qué panazo Por favor, caballero Bueno, mire, en principio quiero observar algo Qué poca clase tiene usted Porque lo que haría un caballero Sí, escúcheme Lo que haría un caballero en su lugar Lo mínimo que haría es pedir disculpas Por haber estado tan equivocado Y o desubicado ¿Me comprende? Yo le voy a pedir disculpas En cuanto usted me compruebe que es una maravillosa información Es lo que dice ¿Dónde está el vestido? ¿Lo vio o no lo vio? No, yo no vi nada Pero yo no lo puedo creer Yo vengo a parar el tiempo acá con lo preocupado que estoy Por favor Escúcheme, escúcheme Pero un amigo mío encontró este teléfono Y tiene el número de su casa en la memoria Pensé que a lo mejor tenía algo que ver con su amigo Lo que asustes Soy yo Vení conmigo Por fin llegó el día que tanto soñamos El día de nuestra boda Abajo está todo listo para la ceremonia Esta vez sí vamos a ser felices para siempre Qué bronca, no vino ¿Te estabas escondiendo de mí? No, yo estaba... No, no lo puedo creer Un chico que escribe cosas tan lindas como vos Que sea tan cobarde Por lo menos mirame y decime lo que sentís Camila, yo estoy loco por vos Pero me borré porque Felipe me amenazó ¿Cómo que Felipe te amenazó? Sí, sí, me dijo que si no te dejaba en paz Que te iba a hacer la vida imposible Y no quiero que tengas problemas por mi culpa El que va a tener problemas es él porque lo voy a matar No, Camila, Camila Se me ocurre una idea de mejores Lucha Listo Solo faltan los novios Espero que no tarden mucho Bueno, no es impaciente Se le pagó bastante bien por hacer el trabajo, ¿no? Mucho gusto Yo soy el juez de paz Doctor Menéndez Encantada Por favor Bueno, si no hay ningún problema Podemos empezar ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? ¿Quiere suspender? No De ninguna manera Siga, por favor El señor Rodríguez Aquí presente Será el testigo de la boda Qué buenos son los chicos No los cambio por nada en el mundo Hola, Toc ¿Qué haces acá? ¿Viniste a molestar como la otra vez? No, no te asustes Vengo en son de paz Tengo algo muy interesante para proponerte No Yo no quiero saber nada sobre ningún trato con vos Así que chau Bueno Me voy Si no te interesa ser humano ¡Esperá! ¿Qué dijiste? Que yo puedo concederte ese deseo Tengo el poder No, seguro que esto trae tus maldades Te equivocas Yo puedo transformarte en humano Siempre y cuando aceptes una condición ¿Qué condición? Una vez transformado No podés volver nunca al mundo de los duendes ¿Eh? ¿Aceptás? ¿Sí o no? No, 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 no Paren Ahora esto que va a ser con nosotras que nos tuvo Y bueno, nena, Lola Nosotros lo cantamos simple No, no, no No, no No ¿Qué pasa, Tally? Pablo se va a internar en un hospital de Estados Unidos. ¡No! ¡Qué buena! ¡Qué buena noticia! No, chicos, ¿no entienden que si Pablo se va, se la va a querer llevar a Luz? Justamente de eso les quería hablar, chicos. ¿Podrías llamar a Luz? Así hablamos todos juntos. Sí, ¿qué pasa conmigo? No, no, no te asustes. Te quería pedir algo, pero delante de ellos. Primero les tengo que pedir permiso a ellos. Entonces, Tali tenía razón. Permiso porque no entiendo nada. Para llevarte conmigo a Estados Unidos. ¿Qué? Sí, no puedo seguir el tratamiento acá porque no hay medicamentos. ¿Ustedes qué dicen, chicos? Señorita Cassani, ¿acepta por esposo al señor Sander? Sí, acepto. ¿Y usted, señor Sander, acepta por esposa a la señorita Cassani? Sí, Alejandra. Perdón. ¿Cómo dijo? Sí, acepto a mi esposa. Habiendo dado los novios mutuo consentimiento, pueden firmar el acta. La cultura de los alumnos. La cultura de los alumnos. El amor Golden Gordon. ¡Gracias!